Les ofrecemos con este programa muchas oportunidades porque damos un apoyo a los emprendedores a lo largo de todo el proceso emprendedor. Durante todo el proceso les damos formación, mentorización, asesoramiento y sobre todo visibilidad. Nosotros buscamos crear ecosistemas que entre ellos también los participantes se relacionen. Es clave que las empresas empiecen a contar con las startups especializadas en ciberseguridad porque el mundo se está transformando de una forma muy rápida y las startups están siempre a la última con las posibilidades de implementar todos los avances tecnológicos. La ciberseguridad es un sector que no está muy trabajado en el que debemos de incidir en nuestro ecosistema de emprendimiento tecnológico y creo que es fundamental que se desarrollen este tipo de programas y en el marco de Valencia Innovation Capital además. Startup Valencia junto con INCIBE lo que hacen es poner en valor una necesidad que es la ciberseguridad en la startup, en la PYME y en general en el tejido empresarial. Yo creo que lo que hace es dar visibilidad y dar la oportunidad a jóvenes emprendedores a que por medio de ese emprendimiento y de esa tecnología puedan resolver una problemática que es cada vez más importante en el tejido nacional e internacional. Participar en la incubación me ha permitido conocer gente, conocer mentores, conocer empresas a las que poder ofrecerles mi servicio y proveedores con los que poder apoyarme en la venta de mi producto. Bueno, además del network que ha sido brutal con los compañeros también de aceleración y de incubación, la posibilidad de disfrutar del espacio físico y toda la mentorización y toda la ayuda también de parte de Startup Valencia que ha sido incalculable la verdad.